¿Cómo está el gobierno de la UATRE? ¿Cómo está el gobierno de la UATRE? Y creemos que en esta contienda electoral que viene, con el Partido FE vamos a hacer un frente con otros partidos políticos para confrontar con el gobierno. Vos dijiste nosotros creemos, dame algún nombre que uno pueda tener referencia política. Sí, pudo darlo, está Aldo Piñanelli que fue presidente del Banco Central, está Lieto Guadani, secretario de Energía, bueno, está Alberto Abad que estuvo en el AFIT, está Jorge Todesca que fue viceministro, Roberto Lavagna, está Eschiaretti, está Campolongo. Bueno, hay muchísimos compañeros, está Tati Mequievi, está Varela, está Nicolás Terrera. Tenemos muchísimos compañeros que son dirigentes que han ocupado los máximos cargos en un gobierno y que no tienen una tacha. Eso nos da un viso de legalidad, un valor agregado, que el día 25 vamos a hacer una jornada de trabajo para que el Partido FE no nazca como un partido más, sino que nazca con un proyecto de país. Un proyecto económico, un proyecto de producción y desarrollo, un proyecto de medio ambiente, un proyecto de energía. Nosotros no tenemos por qué estar comprando energía cuando la podemos producir acá, Chul. De 2 a 15 mil millones va a ser este año. Sí, bueno, esto uno piensa cómo vamos a estar pagando 15 mil millones de dólares por año si la podemos producir acá. Acá tenemos que producir los vagones, tenemos que producir todo. Nosotros sabemos que a nuestra producción, Cholo, no solamente se le da rentabilidad con los precios internacionales, le podamos dar rentabilidad bajando los costos operativos, haciendo obras públicas, haciendo vías férreas, para que nuestra producción llegue a donde se industrializa, donde se hace el valor agregado, donde se exporta, con muy bajo costo operativo. En Bombo, ¿cómo viste la marcha del jueves con tu lectura? Una marcha que fue, más allá de algún incidente que siempre va a ocurrir, desgraciadamente fue muy, muy masiva en muchos lugares importantes del país. No sé si hubo algún incidente, si ha habido algún incidente, ha sido provocado desde el mismo gobierno, porque la gente que va a la plaza, que va al obelisco, va a manifestarse, bueno, en paz. Usted tenía que ver, Cholo, vos tenías que ver como la gente, realmente el ánimo de la gente. ¿Cuál es tu lectura? Mi lectura es que este es el descontento que ha generado este gobierno. Este gobierno que, bueno, que por lo visto en lo que muestra la nata y lo que uno venía sabiendo, como dijiste vos al abrir el programa, no cuentan la plata, la pesan. Antes la contaban al principio, pero hoy la pesan. Bueno, esta corrupción que tiene el gobierno nacional es lo que la gente detesta. Este avance hacia la justicia, que quieren hacer una justicia partidista, para ellos manejar la justicia, no es nada más ni nada menos que para garantizar la impunidad de ellos, no es para otra cosa. Nosotros sabemos positivamente que esta manifestación de millones de personas que ha habido, porque esto no fue solamente acá en Capital, esto fue en todo el interior. A vos cuando te muestran los paneos en el interior, ves que hay miles de personas en las plazas, en los municipios, reclamando, ¿no es cierto?, un gobierno con austeridad, un gobierno que realmente provoque lo que tiene que provocar fuente de trabajo, seguridad. La inseguridad que tiene este país se combate con la cultura, el trabajo y la educación. No hay otra forma de hacerlo. Momo, está el campo haciendo asambleas, en este caso son los dueños de los campos, chicos o grandes, pero bueno, tiene mucha relación directa toda la gente que vos representás. ¿Cómo está la situación? Bueno, la situación del campo está muy comprometida, porque Cholo, si tenemos en cuenta que hoy tienen que ir a pagar un dólar de 8.70 para pagar los insumos, y a ellos le liquidan con un dólar de 3.20, el campo está haciendo agua. Y esto, si el campo hace agua, está haciendo agua la economía del país, porque el motor impulsor de la economía es la producción. El mundo demanda alimento y nosotros tenemos que producir alimento, pero para producir alimento tenemos que dejarlo producir. Acá la consigna de este gobierno debería ser producir, producir y producir. Esto es lo que está faltando. Sí, uno ve que si en vez de estar con este enfrentamiento, que no le encuentro el sentido, el campo podría estar pasando en toneladas muy por encima de lo que está logrando. Totalmente, pero el enfrentamiento, Cholo, es recaudar. Este gobierno es un gobierno que está para recaudar, no está para otra cosa. Entonces, no se da cuenta que si deja producir al campo, va a recaudar mucho más, pero están en la pequeñez. Y hoy han entrado en un receso, bueno, que los pone esta vista de corrupción que hay en el gobierno, que van a empezar seguramente a querer apretar para seguir manejando ellos los hilos del poder, como lo están haciendo con la justicia. Yo creo que, yo confío en la justicia, creo que inmediatamente vamos a tener un fallo seguramente de inconstitucionalidad de esto. No se puede modificar una ley con otra ley inmediatamente, y nada más que por el hecho de cubrir la impunidad del gobierno, porque acá no hay otro objetivo. ¿Vos decís que es para los que están a tiro de juicio de condena, se vayan tranquilos? Totalmente, pero yo creo, Cholo, que nosotros tenemos que hacer muy buena elección con todos los partidos políticos que integremos en el frente, y le vamos a ganar a este gobierno. Y cuando lleguemos al poder, tenemos que confiscarle los bienes y meterlos presos, porque si no, siempre va a quedarnos, ¿cierto?, como que se está tapando algo que no se debe tapar. En realidad, nosotros tenemos que enjuiciar a esta gente que le ha robado no solamente la esperanza a los argentinos, sino le ha robado el dinero de 10 años creciendo a tasas del 7, el 8, el 9% consecutivamente. Yo digo, ¿dónde está ese dinero? La corrupción mata, Cholo. La corrupción es la tragedia de 11, la inundación de la plata, esa es la corrupción. Porque si acá se hubiera hecho mantenimiento, obra pública, no hubiera pasado lo que pasó. Dicen que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Total. ¿Eh? Total. Bueno, ayer la gente, veíamos el jueves, mejor dicho, veíamos que había mucha gente, mucha gente en diversos lugares del país. Lo que no había era alguien que capitalizara ese liderazgo. Todavía en la oposición hay buenas cosas en ciernes, pero no hay un lider nato todavía. Cholo, yo creo que yo fui como un ciudadano más, nadie puede ir a capitalizar algo que es de una autoconvocatoria de las redes sociales, acá no hay un dueño, acá es la gente que se autoconvoca, entonces yo fui como un ciudadano más. Pero bueno, nosotros queremos ser referentes, nosotros queremos que el día 25, después que presentemos este trabajo que se va a hacer a través de economistas, agentes profesionales, gente que sacó el país de la crisis más profunda de toda su historia, presentar esto, crear una referencia a nivel nacional que la gente pueda confiar, porque hoy la desconfianza de la gente es en la política y la política es de acuerdo a quien la lleva adelante. Hay políticos que realmente queremos hacer las cosas bien. ¿Crees que el gobierno representa al peronismo? No, para nada. El peronismo es otra cosa. Ellos lograron a través del poder que tenían, en su momento Néstor Kirchner, hacer que los gobernadores le mandaran todos los congresales a votar una lista única del peronismo y después que tuvo el poder del peronismo, lo frisó, ellos hacen política a través del Frente para la Vitoria. Pero bueno, yo creo que no han creado nada. Lo que han creado es lo que se vio anoche en la plaza, lo que se ha visto en todo el interior, el descontento de la gente. Acá nosotros tenemos que luchar por las libertades individuales, por la libertad de expresión. Esto es lo que le ha negado el gobierno al pueblo y se lo quiere seguir negando, porque si avanzan con esta ley sobre la justicia, bueno, estamos muertos. Lo último, vos estuviste preso, ¿cuántas horas? ¿Cuántos días? No, estuve un día nomás. ¿Cuánto quedó eso? ¿En qué quedó eso? No, todavía no he ido a declarar nunca. ¿Nunca te llamaron más? O sea, declaré, no me llamaron más. Me han asuelto de una causa y bueno, las otras dos estarán para resolver también. Pero lo importante de todo esto es que... ¿Qué fue eso? ¿Fue un mensaje? ¿Qué fue? No, no, me querían dejar preso. Pero la movilización que hizo el gremio y mucha gente que adhirió en todo el país hizo de que dieran marcha atrás. Pero ellos me querían dejar preso porque detrás de esto venían por los fondos de las obras sociales. Acordémonos yo lo que cuando yo fui preso fui por los medicamentos truchos. Salí yo en libertad y nunca más se hablaron de los medicamentos truchos. O sea, esto era un objetivo para quedarse con los fondos de las obras sociales. Gracias, Momo. No, al contrario. Gracias a vos. Jerónimo Momo Venegas aquí, en Hombres de Campos.